¿Me escuchan? Sí, pero creo que ya está Muy bien ¿Ya están en la página? ¿Qué página es, profe? Ya ni me acuerdo Ahorita les digo Era la página 145, profe Ah, gracias Quiero saber si miran bien mi pizarra No tanto, profe Baje un poquito más la cámara A ver, déjenme déjenme arreglarla aquí entonces Ahí, profe, ya se mira bien Muy bien Ahí está, entonces Déjenme les doy admitir a sus compañeros Se cayó, ¿verdad? Sí, se cayó Sí, profe Nos fuimos al más allá Ahí está Todavía están entretando a sus compañeros Bueno, no recuerdo si nos quedamos en la segunda división No, profe Nos quedamos en el En la tercera división Ok La tercera Nos quedamos ahí y no la hemos hecho O sea, solo hicimos las dos primeras Ok, solo para los que acaban de entrar Página 145 Desafíos matemáticos Vamos a continuar con los ejercicios que estábamos haciendo ayer Y voy a hacer una siguiente con ustedes y ya las últimas las resuelven ustedes solitos ¿Está bien? Está sencillo esto ¿Qué número dijimos que va adentro? 841 841 841 Y el 22 va fuera ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar un número multiplicado por 22 que me aproxime ¿A qué cifra? A 64 A 84 Bueno, vamos para ello vamos a ver la tabla de multiplicar del 22 22 por 1 es igual a 22 ¿Verdad? Bueno Lo voy a escribir lo voy a escribir acá a un ladito 22 por 1 es igual a 22 22 por 2 es igual a 44 22 por 3 es igual a 66 66 ¿Verdad? Sí es 22 por 4 22 por 4 es igual a 88 88 Ok 22 por 5 sería 110 22 por 6 112 112 112 112 122 22 no 6 por 2 12 llevo 1 6 por 2 12 y 1 3 132 22 22 por 7 484 484 Ah no 154 154 154 154 así es Bueno hasta ahí vamos a dejarlo y si nos hace falta ya continuamos más adelante es el libro de desafíos matemáticos Soy yo o se mira borrosa aquí mi pizarra se mira un poco borrosa se ve clarita bueno si se distinguen los números, ¿verdad? sí ok vamos, ¿qué número multiplicado por 22 me aproxima al 84 en mi tabla? la tabla de 3 el 3, ¿verdad? tengo que 22 por 3 es 66 ¿verdad que sí? si yo multiplico 22 por 4 se pasa así que serían 3 por 2 3 por 2 6 ¿verdad? para el 14 el 4 le pide prestado 1 al 8 ¿cuánto es? 3 por 2 es 6 ¿para el 14? 8 8 ¿es 8? a ver los demás es 8 es 9 ¿qué número es? 8 yo digo que es 8 es 8 es 8 este 8 le dio un 1 al 4 así que ahora es 7 3 por 2 6 6 para el 7 1 1 1 ¿y qué hago? voy a bajar el 1 1 ok y aquí tengo que encontrar un número multiplicado por 22 que me aproxima al 181 tengo que 22 por 7 es 154 ¿cuánto es? por 5 la de 6 es la tabla de 6 22 por sería por 8 sería por 8 ¿cuánto es 22 por 8? ¿cuánto es 22? 171 173 entonces es la tabla de 6 22 por 6 22 por 6 22 por 8 22 por 8 es 22 por 8 me da 176 aquí voy a colocar el 8 8 por 2 10 no 16 8 por 2 16 para el 21 5 5 5 5 ¿verdad? aquí el 18 le dio 2 ahora es 16 le dio 2 al 1 para que se convirtiera en 21 es 16 8 por 2 16 para el 16 0 0 ¿cuál es el resultado resultado de 841 entre 22? 38 38 38 38 38 muy bien ¿alguna pregunta hasta aquí? no no sí profe yo sí mande Alex a usted bueno entonces nos quedan tres divisiones les voy a dar tiempo para resolver esas tres divisiones si hay alguna duda me dicen aquí estoy profe eso no se tiene que resolver y ya ¿no? sí encontrar el resultado profe ¿qué pasa? ¿qué pasa? profe ¿qué pasa? 145 145 de desafíos matemáticos porque cuando es un número y son tres son tres números que se tienen que dividir y te acaso para dividir uno y lo divides luego de que haces la operación se baja el siguiente número después del primero ¿no? siempre se va a bajar una vez que ya encontraste el resultado que ya le restaste y tienes tu resultado vamos a bajar el siguiente y luego ya se vuelve a hacer la misma operación y se vuelve a hacer la misma yo tengo una duda si solo tomamos este un número ya que tenemos el resultado bajamos bajaríamos solo el siguiente número o bajaríamos los dos después del primero solo uno siempre se baja un número a la vez solo uno entonces solo un número a la vez es que vamos a bajar gracias nos faltan dos muy bien aquí en el chat les voy a activar el chat y me pueden ir compartiendo sus resultados solo para asegurarse si tienen el resultado correcto está bien ya que tengan ya que tengan el resultado me lo pueden compartir y yo ya les digo sí Sammy es correcto es correcto Jimena en cuál Camilla Milet en cuál estás Ian Fernando me 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 pregunto cómo encontraste la parte decimal también Ian Ian Alexander ¿por qué escribes así? no no hay ninguna con resultado decimal yo le mandé yo le mandé la respuesta de la D a ver Kiana es correcto ese resultado Kiana de 957 Camilla Milet en la D Camilla Milet no no en la E sí Rodrigo y en la F Rodrigo también ya tienes tus resultados Rodrigo están en tu libro Alex 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 y Aarón desafíos matemáticos ¿está bien? voy Alex y Aarón desafíos matemáticos página 145 ahí están las divisiones déjame me busco Jorge sí ese es el resultado de la D 1 2 D te hace falta Waldir por ahí un número no es ese el resultado como que te hace falta terminarla terminar la división no sé si bajaste al 7 pero si no lo bajaste en la morada ¿te refieres a la F a mí al inciso F sí no es incorrecto Waldir es que te hace falta un número no es no son dos cifras son tres cifras el resultado no Isis no ese es el resultado de la verde no es ese el de la E ya se lo mande también Kiana y Jorge es correcto ese resultado no Waldir a ver para los que tienen dudas en 957 entre 6 957 entre 6 145 los que tienen dudas en 957 entre 6 acá lo tenemos ¿qué número multiplicado por 6 me aproxima 9? 1 ¿verdad? Waldir Isis y no recuerdo quién más que tuvieron resultados diferentes profesor no puedo ahorita no puedo leer lo del chat ¿está bien? sería 1 por 6 6 para el 9 3 y bajo el 5 que el número multiplicado por 6 me aproxima al 35 es 5 5 por 6 30 para el 35 5 y bajo es 7 ¿verdad? yo ya terminé todas y ya ya le mandé todos los resultados ok ¿qué número multiplicado por 6 me aproxima al 57 y es 9 9 por 6 54 54 para el 57 3 3 ¿cuál es el resultado? 159 159 así es Jorge no de la F no es ese el resultado profe solo tenemos que escribir el resultado entonces no hay que hacer la operación profe aquí en su libro en el libro 69 en vez de poner el bueno el resultado puse un número incorrecto en el libro vienen espacios para hacer la operación ahí vamos a hacer la operación y en donde está igual el signo de igual escribimos el resultado pero para eso tenemos que hacer el resultado profe es que me equivoqué en un número Jorge el último que me mandaste es correcto Sammy en la F permíteme Jorge escribir el resultado en la F Sammy no es ese no es ese el resultado ¿sabe por qué le mandé un número incorrecto en vez de correcto? porque cuando estoy escribiendo en vez de poner el número del resultado puse otro que no era sí suele pasar eso bueno por ahí Eder ¿en cuál Eder? ¿de cuál división? ¿cuál de las tres? no no Eder profe ese es el resultado de la F ya se lo mandé sí es ese que no ya cabe profe ok si ya terminaron si ya les dije que sus resultados son correctos vayan a activa y construye página página 256 y ahí en esa página hay nuevamente divisiones entonces ya sabemos el procedimiento a las primeras divisiones son con punto decimal recordemos que se hace lo mismo el mismo procedimiento y en el cociente es que se coloca el punto directamente ¿está bien? ok profe en dos minutitos me voy para activa y construye profe tengo una página profe yo le mandé mis resultados en el chat profe yo le mandé mis resultados leí lo de la sexta es correcto ese resultado página 256 página 256 de activa no hay ninguna duda más ya nos podemos ir activa entonces sí es correcto el resultado del recuadro amarillo bueno creo que ya nos podemos ir activa en activo ustedes tienen unas unas divisiones con punto decimal ¿verdad? y vamos a resolver las primeras dos juntos por si tienen dudas si no hay dudas pueden ir resolviéndolas ya ustedes solitos tenemos lo siguiente 3.965 entre 21 ¿verdad? bueno recordemos recordemos que acá para encontrar el resultado primero vamos a considerar como si fuese un número entero tengo dos cifras por lo tanto voy a tomar dos cifras del divisor del dividendo perdón ¿por qué número multiplico el 21 para que me aproxime el 39? por por uno por uno ¿verdad? coloco el uno aquí justo arriba del nueve y coloco el cero justo arriba del tres ¿está bien? y entonces hago la multiplicación uno por uno uno para el nueve ocho ocho uno por dos dos para el tres uno uno ¿y qué hago? bajo el seis y ahora tengo ciento ochenta y seis y voy a buscar en la tabla del veintiuno un número multiplicado que me aproxime al ciento ochenta y seis bueno veintiuno por dos ¿cuánto es? es treinta y dos treinta y dos cuarenta y dos cuarenta y dos veintiuno por tres ¿cuánto es? veintiuno por cuatro ok veintiuno por cinco y así vamos a buscar un número que se aproxime al ciento ochenta y seis sería ocho ¿me dicen? ¿cuánto es veintiuno por ocho? veintiuno por ocho es ciento sesenta y ocho ciento sesenta y ocho ok entonces voy a colocar el número ocho ¿verdad? y hago la multiplicación ocho por una ocho para el dieciséis ocho ocho y este dieciocho le dio uno entonces ahora es diecisiete ocho por dos dieciséis para el diecisiete uno y bajo el cinco ¿qué número multiplicado por veintiuno me aproxima al ciento ochenta y cinco tiene que ser nuevamente ocho ocho ¿verdad? y hago la multiplicación ocho por una ocho para el quince siete siete y este no es dieciocho es diecisiete ocho por dos dieciséis para el diecisiete uno si leyeron la indicación de activa me dice que encuentre el resultado y que voy a hacer con el punto ¿qué dice la instrucción? marca con rojo los puntos decimales exacto significa que con mi color rojo con mi color bicolor voy a colocar el punto decimal y el resultado es cero punto ciento ochenta ocho ok vámonos con la siguiente entonces pregunta preve una pregunta ¿por qué usted le sube el cero si podríamos solo ponerle el punto y ciento ochenta ocho ah mira en unos ejercicios que vamos a resolver más adelante van a ver que que diferencia hace colocar el cero en este resultado no habría problema de que yo no le yo no le colocará el cero pero vamos a irnos para resolver tu 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 pregunta vamos a irnos mejor a la de punto ochenta y siete cincuenta y tres y aquí vamos a ver cómo es que importa el cero en los decimales está bien ya estamos aquí es la tercera profe pero le subimos este el cero por el punto no no es como tomamos dos cifras escribimos el número en la segunda cifra en la primera cifra por escribir el número correspondiente pues es el cero no hay ningún otro número solo es el cero bueno ahorita ahorita me dices ahorita a ver si queda clara esta parte con el resultado de esta esta división punto ochenta y siete cincuenta y tres en la tercera división de la activa no se me confunda ok vamos a buscar un número multiplicado por cuarenta y uno que me aproxima al ochenta y siete ¿cuál es? cuarenta y uno por dos cuarenta y uno por dos por dos el dos lo vamos a colocar justo a dónde arriba del siete arriba del siete arriba del siete arriba del siete ¿mandé? excepto uno ¿no? excepto uno ¿cómo? no sé de es que me falté uno una división sí excepto uno sí lo hice a propósito es para que vieran lo importante que es colocar el cero miren yo coloco el dos arriba del siete y arriba del ocho no hay ningún número pero ahí está el número cero ¿está bien? ahí está el número cero podemos escribirlo o no podemos escribirlo en esta división sí es importante escribirlo ¿sale? ahorita les voy a explicar Jorge en una división cuando este cuando agarras los dos números cuando uno no te alcanza es como el cero como que automáticamente se pone ahí sí así es en algunas no es necesario en algunas en algunos resultados no es necesario pero en este sí lo es ok entonces hago la multiplicación cuarenta y uno por dos ¿cuánto es? ochenta y dos ochenta y dos ¿verdad? para el ochenta y siete ¿cuánto cuánto faltaría? cinco cinco muy bien y bajo el cinco cinco ahora cuarenta y uno sería por uno ¿verdad? sí porque luego ya se pasa exacto entonces cuarenta y uno por uno es cuarenta y uno para el cincuenta y cinco ¿cuánto falta? ocho nueve cuarenta y uno para cincuenta son nueve para el cincuenta y cinco serían catorce y bajo el tres ¿qué número multiplicado por cuarenta y uno me aproxima al cuarenta y tres? al ciento cuarenta y tres ¿cuarenta y uno por cuánto? cuarenta y uno a ver vamos a hacer cuarenta y uno por dos es igual a ochenta y dos cuarenta y uno por uno cuarenta y uno cuarenta y uno por tres por tres por tres por tres es que miren miren quiero que estén aquí conmigo vayan viendo lo que yo estoy haciendo por favor porque si hay dudas es ahorita el momento de que me digan maestra ¿cómo se hace acá? o no le entendí esta parte ¿está bien? porque ustedes van a resolver el resto de los ejercicios este es el último doscientos cincuenta y seis activa y construye ok ¿cuánto es cuarenta y uno por tres? Jorge dijiste por ahí ahorita el resultado cuarenta y uno por tres son ciento veintitrés ciento veintitrés ok entonces colocamos el tres ¿cuánto falta de ciento veintitrés al ciento cuarenta y tres? ¿cuánto es ciento cuarenta y tres menos ciento veintitrés? veinte 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 ok y voy a colocar el punto en el lugar correspondiente y miren fíjense bien es muy diferente este resultado punto cero doscientos trece a si yo no hubiese escrito el cero ¿me explico? sí pero no es lo mismo no es lo mismo punto cero doscientos trece a punto doscientos trece si yo no hubiese escrito el cero el resultado podría ser este pero sería incorrecto ¿me explico? entonces aquí el cero tiene mucha importancia marca la diferencia por eso es preferente escribir el cero cuando hacemos divisiones con decimales colocar el cero porque puedes ese cero puede darte un resultado correcto o incorrecto ¿sí? tengo una duda ¿las demás las vamos a hacer solitos? sí así es voy a compartir las pantallas y resuelven las divisiones con decimales solo con decimales la segunda parte de la página la vamos a resolver mañana ¿está bien? aquí voy a estar por si hay dudas ¿sale? entonces ustedes solitos los decimales profe después de esta clase toca inglés sí así es toca inglés les voy a compartir la página la página Yo tengo una duda Yo voy en la de 11 Yo voy en la de 978.6 Entre 11 Pero este no O sea ya tengo el primer Resultado de la De la división Pero este Cuando bajé el siguiente Número, o sea bajé el 8 Este Tengo que buscar Número multiplicado por 11 que me dé Este Que me dé o que me acerque al Número que me dio primero Pero es un número de dos cifras Lo colocaría en En unas Lo colocaría Lo colocaría encima del 8 Y el 6, ¿no? ¿O cómo sería ahí? No A ver, tú multiplicaste 11 por 8 Ajá, 11 por 8 Y te sobraron 9 Y bajaste el 8 Es que yo Es que yo tomé las dos cifras Y me dio 19 A ver, estás acá, ¿verdad? Sí Ok El número multiplicado por 11 Que te aproxima a 97 Es 8 8 Vas a escribir el 8 8 por 11 8 por 11 Es 88 ¿Verdad? Sí 88 Para 97 ¿Cuánto es? 19 No 9 9 88 Para 90 Son 2 Más 7 9 9 Entonces aquí es 9 Y bajamos El 8 Ahora es 98 ¿Por qué puso el 0 Si no va a punto ahí? Ah, sí, perfecto Ya Ya Ok Este ¿Por qué puso un 0 Si no hay punto? Es por lo que les acabo de comentar De preferencia Escribimos el 0 Cuando dividimos Con decimal No pasa nada Aquí no pasaría nada Si yo no escribo el 0 Pero si lo escribo Para no confundirme Les repito ¿Dónde? Este Se supone que Se vuelve como Repetir, ¿no? ¿En dónde? En el resultado Del 11 Se vuelve a repetir El mismo número Porque Aquí Ajá Sí, tiene que ser El mismo número acá Porque si ya es el 9 Ya daría incorrecto No se podría hacer Y se hace el mismo procedimiento Estamos aquí En divisiones con decimales Hasta ahí Es donde vamos a llegar Hoy Mañana Vamos a continuar Con Las operaciones Que están debajo En el recuadro Profe, desavisitó el chat Ya no podemos enviar Nuestras respuestas De las divisiones Y ahí va Nuevamente Ok, gracias Más de fondo Más de fondo El resultado El 11 Es 88 88 Otra vez El resultado Del divisor 11 Sí 88 88.8 ¿Te refieres? Ajá No No, es 88 No Te hace falta un número 88 no es Ya nací Es correcto Yo digo que es 88.0 Porque ya no se puede hacer más No, sí Sí se puede Profe A mí me dio Con el que lo Con el que lo hice Me dio Luego El último número Que pude hacer Es el 7 Mira 88 Por 11 Te da 88 ¿Verdad? Ajá Ah Espérame Es que se me congeló El iPad Bueno 88 Para 98 Que es el número Que tienes Tengo acá en pantalla ¿Cuánto es? 88 Pero 98 Son 10 10 Vas a colocar el 10 Y bajas el 6 Que es el número Que te falta Ajá Y se convierte En 106 Ahora tienes que buscar Un número Multiplicado por 11 Que te aproxime Al 106 Y es el que vas a colocar Arriba El 11 El 11 Por 9 Ándale Colocas el 9 ¿Cuánto es 11 Por 9? 11 Por 9 Es un 99 99 Para el 106 ¿Cuánto es? Menos 7 7 Y es el número Que te queda Como residuo El resultado Entonces ¿Cuál sería? 88 Punto 9 Eso ¿Ya ves? Sí Camil Ese es el resultado Lo que acaba de decir Este Jorge Bueno Por acá el iPad Se me Se me Se me congeló Y se nos va a terminar Ya la sesión Espero haya quedado Claro esta parte No tengan problemas Al resolver Al encontrar el resultado ¿Está bien? Bueno Nos vemos en inglés ¿Sale? Adiós 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 Adiós